No soy el que más te quiere y sueño tener tu amor No sé si es muy precioso andar atrás de lo mejor Quizás no tendré paciencia, a veces ya no hay que más No sé si dirás que sigo, no sé si dirás jamás Yo sé que en cualquier momento por ti yo seré un ladrón Para robar al cantado que cierre tu corazón Me puede comer de un poco la pieza del ajedrez Me voy a llevar la huella que tiene el sol y tu hermana No te grito, no soy ese mar que espera, ansioso por tu querer Me quiero sentir gaviota temblando sobre mi piel Me pina que el viejo en mi alma allí se quiere quedar Pero solo saber que es tuya la novela voy a arrancar No te grito, no sé si te ganara Tu huelo y menja elmovia, No sigo arreglándome Me dejó mi tagada en el perro, Me puede comer de aporto la pieza del ajedrez Me voy a llevar la escuela de que eres un hijo de fe